hola qué tal soy juan alzate y estaremos en la segunda actividad del día internacional del jazz 2022 hoy voy a hablarles un poco sobre la utilización de los recursos de que se utiliza mucho la improvisación de jazz que es la utilización de algunos leaks o cómo pensar con respecto a eso todo el mundo los usa y pues ya poco a poco iremos hablando sobre esto mientras quiero tocar un poquito para ustedes pues bueno es una manera de presentarme musicalmente ante ustedes pues bien hay algunas etapas que yo consideraría importantes para el aprendizaje del jazz una de ellas sería por ejemplo lo que se le considera lo que sería hacer sin lenguaje y es como todos empezamos y esto es obviamente yo propongo que ya uno conozca lo que son los aspectos de la teoría musical como escalas mayores como utilizar los modos las triadas y los tonos de los acordes y en pues en las lecciones en general se aprende las reglas para poder ir desarrollando el lenguaje jazzística sobre todo en las progresiones de acordes la progresión más conocidas la famosa 2 5 1 que si lo empleamos en el tono de do mayor sería re menor en el primer compás hablándolo por compás y luego en el segundo compás sol 7 dominante y por último concluiríamos en el do mayor que es lo que nos da el ciclo en tono en tono mayor entonces ya una vez que uno conoce las reglas de la teoría musical es cuando realmente uno intenta utilizar esta información para crear música sin embargo pues muchas veces sucede si uno está como principiante o no tener mucha experiencia con respecto a esto pues te quedas en blanco y no sabes qué hacer o gente que no tiene mucha experiencia en ello no sin embargo a veces también aunque los conozcas a veces uno siempre yo me he encontrado con muchos alumnos o muchos músicos que me dicen es que ya hace todo pero no sueno a jazz no entonces así como el gran reto como sonar a jazz pues muchos teóricos utilizan el swing como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones y también en otras ya como ir utilizando ciertas ciertos leeks que por cierto en inglés leek es como decir la mida no nombre muy extraño nosotros apuntaríamos a decir bueno aparte de leeks decirles patrones que creo que les podrían funcionar por ejemplo en el acorde de sol 7 en concierto podemos usar un leek que ya lleva implícito una forma de tocar una forma de tocar y de hacer lo que llamaríamos bebop esto ya en sí nos da un sonido jazzístico por ejemplo si lo tocáramos de una manera muy vertical así los los corcheas muy cerradas sonaría así pero sin embargo si le damos un énfasis más jazzístico entonces ya automáticamente uno empieza a sonar con un poquito más sentido jazzístico entonces cuando uno está haciendo este tipo de acorde o de acorde ya dominante puede usar uno este leek les voy a decir las notas en tono real sería sol sobre las cinco líneas del pentagrama el primer sol sobre sobre la última línea después del cuarto espacio y sería sol luego inmediatamente fa sostenido fa natural luego suben a la y luego bajan al mi re y un silencio de negra para completar la secuencia entonces sonaría así y entonces cuando ustedes vean este acorde ustedes lo pueden aplicar muchos de los de los leeks yo debo confesar en lo personal que no son muy ácido a la utilización de ellos sin embargo debo reconocer que de los pocos que he trabajado de manera consciente y que ahora estoy redescubriendo son como para ir creando conexiones entre los acordes conexiones entre las ideas y sobre todo a veces resulta que uno no tiene una idea muy clara hacia dónde seguir y el leek puede cubrir ese vacío que ya te va dando una idea o sobre los leeks uno también los puede ir modificando cambiando en cuanto a la rítmica en cuanto al orden de las notas y eso también nos da como ideas para hacer esto yo les recomiendo que los practiquen en todos los tonos a través del ciclo de quintas para que tengamos esto de manera muy fresca y si pues ya ahorita hay muchas aplicaciones donde nos permite crear incluso ya tener las pistas creadas de esa forma de tal forma que ustedes si pueden utilizar las pistas y luego ir memorizando y aprendiéndose los leeks en todos estos tonos inmediatamente va a haber una relación de oído y sonido con respecto a los leeks pues bien esto nos ayuda muchísimo a seguir adelante después ya hay un punto en el cual ya se llega a lo que es empezar a transcribir la transcripción a veces, transcribir todo un solo es excelente sobre todo de tomar ejemplo de los grandes maestros uno siempre se identifica con algún tipo de sonido, con algún tipo de ideas y uno quiere copiarlas yo en lo personal sugiero muchísimo que en este periodo ustedes lo que hagan es si les gusta por ejemplo por decir algo un leek o una idea que genera alguien como Michael Breaker que bueno ya es hablar de palabras mayores o Dexter Gordon o Chris Potter o X y X músico no tiene que ser necesariamente saxofonista pero les gusta entonces copienlo y ubiquen el contexto armónico en el que está siendo utilizado y luego transportenlo a todos los tonos y poco a poco vayan integrándolo a su lenguaje recuerden que el jazz también es como una especie de lenguaje y requiere sus muletillas, requiere sus giros idiomáticos y sus acentos que también eso es muy importante para que tengamos las características del jazz entonces se aprende uno las líneas en los 12 tonos y esto te puede ayudar muchísimo a tener como una idea muy clara de lo que quieres después para insertar por ejemplo, insertar esa idea que ya te aprendiste en una idea nueva tuya y las vas encadenando hay muchos músicos que también cometen el error, creo yo, de tocar todo en leeks todo, 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 hacer todas las leeks habidos y por haber no es malo, no obviamente, pero tampoco es realmente espontáneo entonces es más bien utilizar frases, utilizar ideas y demás o como hacen muchos músicos extraordinarios como Dexter Gordon o como Paquito de Rivera hablando de músicos contemporáneos o el mismo Charlie Parker hacía era en sus solos insertar pedazos de otras canciones entonces eso no digamos que es leeks, ya le llaman referencias pero es como la idea ir tomando giros melódicos para insertarlos en un momento musical determinado ahora, cuando uno ya tiene más o menos determinados los leeks ya tienes las ideas musicales entonces ahora uno se tiene que preguntar sobre qué acordes se usa dónde podría sonar mejor bueno, pueden usar las aplicaciones como ya decía con pistas o temas para que ustedes los vayan experimentando los vayan usando luego, en qué tonos o sobre qué tonos del acorde o sea, me refiero a si es en la quinta si es en la tercera si es en la séptima si es en la fundamental se utiliza esta línea de lick o esta línea melódica ahora, cuáles son las notas digamos, a dónde va esta línea empieza en la tercera y termina en la fundamental del siguiente compás o del siguiente acorde entonces uno tiene que analizar todo esto también qué disposiciones musicales están en ese momento uno tiene que pensar bueno, está utilizando la séptima mayor del acorde está utilizando la novena bemol etcétera entonces uno empezará a analizar y eso este tipo de línea y luego, qué lo hace único en el sentido melódico o en el sentido armónico qué características le da a esto a veces los licks son complemento armónico de lo que está sucediendo o es un desarrollo melódico muy bien diseñado para que tenga una línea directa por ejemplo, Clifford Brown es uno de los grandes, grandes, grandes improvisadores de la historia del jazz murió muy joven alrededor de los 25 años de edad pero dejó un legado fundamental muchos de los licks que se usan en el jazz vienen de sus grabaciones y pues hay una línea en particular que me gusta que lo hace sobre en tono de en tono digamos en tono de concierto lo hace en fa menor y su línea sería algo así como esto lo voy a repetir o lo voy a hacer una octava de arriba entonces aquí uno utiliza este este lick sobre el acorde de fa menor y con séptima y entonces uno se podría ver por qué funciona qué es lo que lo hace sobre qué es lo que lo hace que funcione bueno digamos que aquí él está utilizando la escala de fa menor básicamente pero en la primera parte les voy a decir las notas digamos que estamos en el pentagrama y la primer el primer fa sostenido en el primer espacio sería fa sostenido primer espacio luego en negra luego la y fa de nuevo en unidos en dos dos corcheas y luego posteriormente sol sol la si ya lo estoy diciendo en mi tono sol la si bemol do que sería el sol menor porque estoy tocando un instrumento en si bemol y el siguiente compás sería re en la penúltima línea luego baja a la bemol la natural sube de nuevo una tercera al do baja al si bemol inmediato una segunda y termina en sol ya hablando en términos de si bemol entonces sin embargo el tono de concierto real sería mi natural sol mi natural fa sol la bemol si bemol y en el siguiente compás do sol bemol sol natural si bemol y la bemol y fa entonces esto nos da el sentido preciso armónico de este solo acorde del sol menor entonces digamos que en la en la primera parte del 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 mi natural al regreso del mi natural es lo que le llaman enclosure sobre la raíz sobre el tono fundamental porque aquí es donde vamos a llegar a nuestra nota target o nuestra nota fundamental que es fa natural y automáticamente ya nuestro oído ubica el el tono en el que está y luego sube en la escala de fa menor y aquí está la escala de fa menor y luego ya hace otra enclosure hacia lo que es la tercera entonces esto ya nos da un sentido jazzístico un poco de lo que es el bebop y una idea clara de melódicamente hacia donde nos estamos dirigiendo entonces digamos ya poco a poco empezamos a construir nuestro lenguaje jazzístico entonces uno a veces se puede preguntar bueno sobre este acorde de sol menor o de fa menor o x o do menor por decirlo así ya una vez que has escuchado a tus maestros a los que tú consideras maestros a tus grandes ídolos y empiezas a transcribir algunas de las ideas pues ya tú tendrás entonces una idea por decir puedes decir bueno sobre el acorde de do menor voy a hacer una línea tipo Clifford Brown o voy a hacer una línea Coltrane el menor o sobre o Freddie Hubbard o Chick Corea etcétera ya uno determina qué es lo que uno quiere hacer en ese sentido entonces porque ya empiezas a descubrir ideas musicales ya empiezas a descubrir rítmica que es muy importante y la acentuación que es fundamental que también se copie y se imite para que podamos tener una idea clara de lo que queremos hacer musicalmente hablando entonces por ejemplo también hay que agregar variaciones hay que ser muy creativo no todo copiarlo tal cual tomar diferentes opciones y así vas a tener ideas infinitas para improvisar para esto tú podrás ya una vez que dominaste esa línea que más o menos sabes qué hacer en un supongamos en un do, cinco, uno en do mayor que es lo más fácil pues ya te recomiendo que hagas en varias etapas lo que sería variación rítmica alteración armónica por ejemplo qué forma y dirección melódica lleva hacia dónde se dirige qué fraseo vas a utilizar y qué colocación de acentos en la rítmica que vas a hacer sobre esa línea este tú decides si vas a usar todo el lenguaje que has aprendido o solo una parte la vas a ir distribuyendo sobre tú solo o también qué desarrollo puedes tú tener en la resolución de motivos melódicos que te puedan generar estos leaks o estos patrones entonces por ejemplo ya una vez que tienes ideas al respecto que son ideas musicales supongamos está en el acorde de si estamos en re menor sol siete y do mayor pues uno se empieza a preguntar por ejemplo en el en el re menor pues ya tienes un lenguaje en tono menor entonces tú vas a preguntar qué voy a hacer una línea tipo Coltrane tipo Parker o Dizzy o Clifford Brown voy a empezar en el en el downbeat o sea en el tiempo fuerte o voy a hacerlo en tiempo débil recuerden que una de las partes de las reglas de la improvisación es no empezar en el tiempo uno pero las reglas también están hechas para romperse no necesariamente tiene que ser así pero son ideas entonces o tú decides qué voy a hacer voy a meter esto o no lo voy a hacer ascendente o descendente o voy a hacer un arpegio a partir de la tercera menor en fin tú ya tomas esa decisión en cuanto al re menor y que es una de las muchas luego ya llegas al sol siete y luego pues tú ya vas anticipando si tú quieres ya anticipas el acorde que sigue ya tienes la opción de agregar la novena aumentada la novena bemol si ya quieres usar en el menor una línea tipo miles davis que son geniales o también puedes hacer sobre contra el sol siete una sustitución del tritono o sea sol siete entonces vas a tocar vas a meter una línea en un acorde de re bemol con séptima como si fuera un acorde dominante sobre el sol siete y luego de ahí te puedes mover sobre esa línea de miles si dices que es tu deseo seguir adelante puede ser desde una variación rítmica para que se sienta que ya terminó el concepto de 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 lo que venía previamente y que ya se asienta tonalmente pues ya puedes tener una variación rítmica si tú deseas puedes tener este porque ya estás usando el lenguaje en tono mayor puedes hacer una línea de charlie parker que son geniales y son maravillosas este qué línea vas a usar realmente de parker para concluir en tono mayor y de ahí pues ya tú te puedes ir a una transición a un nuevo acorde usando líneas también de sony rollings que son geniales y pues tienes muchas opciones yo en lo particular uso mucho y enseño siempre a mis alumnos una línea de charlie parker que se aplica perfectamente en este en este en este diagrama de de acordes de re menor sol siete y do mayor yo lo voy a hacer en el como si estuviera tocando estos acordes para el tenor o sea sería do menor fa siete y si bemol y sería este ustedes pueden usarlo de muchas maneras por ejemplo se los voy a describir como si estuviéramos en re menor sol siete y do mayor primer compás la la fa re do y ahí termina el primer compás de re menor y luego en sol siete si y luego subo una octava a la bemol sol fa y en el siguiente compás cierro en la tercera del acorde de do mayor el mi o re pues si estamos en si bemol entonces lo voy a tocar y pues con eso es una idea de ir tomando recursos para que uno fuera improvisando hacerlo lo más melódico posible que se note en el momento hacer el solo por dónde vas qué es tu idea de cómo seguir los acordes y es una manera de comenzar uno a incorporar notas incorporar pedazos de música que nos ayuden a desarrollar un lenguaje y con el tiempo y con la práctica esto se va a hacer tan 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 interno que como dicen casi todos los grandes perdón casi todos los grandes jazzistas esto lo aprenden se lo aprenden muy bien y luego se olvidan de él esto puede decir bueno qué sentido tiene lo que pasa queda ya interno ya queda en nuestro subconsciente y luego lo vamos a aplicar ya de manera consciente bueno o inconsciente diría yo cuando uno toca acuérdense que cuando uno practica es cuando uno racionalmente va pensando ahora voy a aplicar esto voy a usar esto voy a desarrollar aquello y demás y uno lo va oyendo lo va experimentando y lo va desarrollando pero ya en el momento de estar en el escenario tocas ya te olvidas de todo esto ya no estás pensando voy a usar la novena bemol voy a meter trecena voy a meter el líquido de Sonia Robbins el de Parker porque en lo que lo piensas se va entonces la idea es tener una línea continua que tú solo sean muy lógicos en lo posible con recursos emocionales recursos melódicos y sobre todo recursos rítmicos y la rítmica es fundamental para desarrollar esta serie de música y de musicalidad y de líneas melódicas pues bueno esto es todo de mi parte muchísimas gracias espero que les hayan servido o les sirvan estas ideas y pues esperamos vernos muy pronto estuvo con ustedes Juan Alzate que es un poco más un poco más que es que es la música Gracias.